Explícate Explícate En el otro T, en el otro B ¡Todo el mundo un grito! ¡Eh! Un poquito más fuerte puede ser para esa, ¿eh? ¡Todo el mundo un grito! ¡La masa sonora! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, ah! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Rudela, brudela! ¡Aré, ar Milanoault! ¡Aré! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Se consigue! ¡La Mata! ¡Sonora! ¡Ahí! ¡No! ¡Te chum! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2019 de Frutillar! ¡Un abrazo a todos muchachos! ¡Feliz 2019! Para todos y cada uno de ustedes Habitantes de Frutillar A los visitantes que nos vienen a ver Que este abrazo sea fraterno ¡Ven! ¡No! ¡Estamos! ¡Gracias Miki! ¡Ven! 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 Quiero partir agradeciendo en nombre del alcalde, de los concejales, la presencia de todas las personas que están acá hoy día en la costanera, agradecer el trabajo, el inmenso trabajo del equipo municipal encabezado por don Patricio González y estamos acá hoy día despidiendo un año 2018 que nos fue favorable, sin embargo queremos que el año 2019 sea mejor aún para todos nosotros y en especial para toda la comunidad de esta prestigiosa ciudad y del campo de Frutillar, incluyendo obviamente también todos los sectores que están cerca de toda la comuna, nuestros 18.500 habitantes. Un gran abrazo, un gran saludo para todos, muy contentos de estar acá hoy día y de la afluencia de público que está disfrutando de estos fuegos artificiales que sin ninguna duda es un muy buen y lindo comienzo para el año 2019. Es un feliz 2019 que todos sus deseos y sus sueños se realicen este 2019 y con este fondo maravilloso de los fuegos pirotécnicos, qué maravilla empezar el 2019 con esto. Estamos al lado del escenario y se prenden las luces de este 20 minutos más o menos de los fuegos artificiales, está ya la sonora Cumbia Tu Madre instalada ya en el escenario que va a dar rienda suelta a lo que va a ser la fiesta aquí hasta las 2 de la mañana más o menos aquí en plena costanera de la comuna de Sudillano. Mucha gente ha venido aquí hasta este lugar y donde hemos visto también a gran deporte de gente que ha venido hasta la costanera. ¿Qué tal? Amigos, un fuerte aplauso para el gabinete que trabaja acá para el municipio. Deben un fuerte aplauso a Pato González. Hola amigo, feliz ayunado para todos ustedes. También, tremenda. Muchas gracias. ¡Muchas gracias a todos, Mario! ¿Qué tal, amigo? ¿Les gustó? Bueno, ahí estábamos conversando con la gente de acá que está en la costanera. La gente todavía se está dando abrazos y ahora empieza el baile de este inicio de año acá en la comuna de Frutillar, en la costanera, una noche espectacular que ha convocado también a mucha gente que ha venido también aquí. ¡Hola amigo! Y ahí se viene la gente también acercándose a la pista, a la pista para poder venir a bailar también a pasarlo bien acá en la comuna de Frutillar. Espectacular el ambiente que se ve acá en la comuna. Bueno, desearle a toda la gente que tenga un año próspero, un año de puras peticiones. Todo lo mejor, todo lo mejor. Que sea un año muy bueno para todos Frutillar. Gracias a esta virtual Quintanilla también. Vamos a venir para acá porque estamos remortiendo. ¿Cómo está? Lo veo también armado hasta los dientes. Así es. ¿Cómo está Ricardo? Feliz año y bueno, desventaja a la comuna en este inicio de año. Bueno, solamente desearle el mayor de los éxitos a nuestra comuna. Felices porque tuvimos una gran concurrencia de público. Hay un tremendo trabajo detrás, estamos más de dos meses en esto. Las últimas dos semanas han sido full y los últimos días también. Estamos cansados pero contentos porque estamos haciendo las cosas bien y estamos orgullosos de nuestro trabajo, así que se refleja hoy día que la gente está contenta. Así que un saludo a toda la gente de Frutillar. Espero que sea un año próspero, de unidad, de respeto y amor para toda la comuna. Un abrazo a todos. Ahí estaba el jefe de gabinete también saludando a la comuna de Frutillar. Mario, 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 no puedo dejar de saludarte, viejito. Feliz año. Un muy feliz año, Ricardito. Saludamos a toda la gente de Frutillar, saludamos a la gente que está vacilando. Mira cómo está la gente. Está espectacular. Estamos en uno de los shows quizás más importantes. Hoy día Frutillar está avanzando a ser una de las ciudades más importantes. Así que estamos felices porque tenemos un show de primera calidad. La gente está disfrutando y por supuesto deseanle el mejor 2019 a cada uno de los frutillerinos. Y la gente que nos viene a visitar de vez en cuando. Así que turistas invitados para disfrutar de este verano y por supuesto este gran año de acá en Frutillar. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Hay trabajo también hoy día en esta gran fiesta. Aquí está la sonora Cumbia de tu Madre que está amenizando también esta gran fiesta que se está llevando aquí en la costanera de la comuna de Frutillar. Ahí vemos la gente. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!